No te vayas, hijita. Te voy a necesitar. Te voy a necesitar. Te voy a necesitar. Soy Ruben. Sabes que no puedo solo. Soy tu Ruben. Deportate. Deportate. Hola. ¿Qué tal? Yo soy el hijo de Inés. Sí. Ruben, ¿no? Mirá Ruben, ellos tuvieron un accidente, nos atropelló un auto, tu papá no lo pudimos salvar y tu mamá sufre un traumatismo severo. Pero ella está estable. Eso es una buena noticia, así que por favor te pedimos que te retires un segundo, nosotros vamos a seguir haciendo algunos exámenes, estudios, ¿sí? Pero calmate que va a estar bien, ¿sí? Es muy linda ella. Sí, se la ve. Es mi vieja. Tranquila. ¿Se la vale? Sí. Tranquila. No, no, no. No, no. ¿Qué pasa? No, que... ¿Qué? No, cerré esto. No, esto es cualquier cosa. Pará, 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 pará. Sofi, ¿qué pasa? No, que no para de pensar en Axel. No, te pido perdón, pero no puedo. Pero no podés quedarte esperando por Axel toda tu vida. Ya está hasta en el Caribe, lo sabés. O sea, hasta hasta no podés... No me digas eso. Es... Es la persona con la que yo elegí casarme, Ciro. Tiene que haber una explicación. Está bien. Está bien, está bien. No te puedo decir nada. Está bien. Te entiendo. No, igual yo sé que te confundo. Por eso te quiero pedir perdón. No, no me confundís y no me tenés que pedir perdón, de verdad. Es más, yo te voy a ayudar a buscar a Axel. No. No, no, yo lo voy a buscar sola. Bueno, bueno. Dejemos esto en stand-by hasta que aparezca Axel, que explique qué fue, lo que le pasó, no sé, y que aclare todo esto de verdad ahora. Si él no fue secuestrado y realmente te dejó plantar en el altar, ahí sí no me va a frenar nadie. ¿No fue clara? Insistí con Ciro y terminás mal. Gracias por avisarme. No tenés idea de quién soy. Así que aléjate de Ciro, Sofía. Por favor, ¿me vas a matar? No me provoques. Sí. ¿Estás ahí? Necesito pasar, necesito algo. Pasá, pero no. Rubén. Eh, eh, sensei. Eh. Oh. ¿Cómo estás? Mi hijo no está más y... Ahora estoy esperando que se despierta para tratar de contarle que nos quedamos solos. No, no sé, no sé decirlo, no sé, nunca, nunca pensé que me iba a pasar esto. No. Vivimos salvando la vida de la gente al pedo. Cuando me tocó salvar la vida de mi viejo, no pude ser un carajo, no... Bueno, ey, no te eches la culpa vos. Yo estoy acá, me voy a quedar el tiempo que sea necesario. Sabés que estás conmigo y estoy acá. Para lo que sea, para lo que sea. Estoy a necesitar. Tranquilo, tranquilo. Yo sé que soy. Y estoy acá para eso. La verdad. Rubén. Lo siento mucho, ¿sabés? Te agradezco que te sepa. No sé con qué ni cómo, pero lo que necesites. Si lo me dijo lo mismo. Igual no te sientas obligado quedarte. No, no. No te preocupes. De hecho, te quería avisar que... Que Soraya me asignó la investigación del caso. ¿De qué investigación estás hablando? ¿Qué pasó? Bueno, hay una posibilidad. No es nada cierto, pero... ¿De qué? De que lo que pasó no haya sido un accidente, sino un atentado. No, amor, estás confundido. De que el atentado mi familia nunca estuvo metido en ningún lado. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Nada más. Yo te vengo a decir que confíes en mí, que te ocupes de tu mamá, que nosotros nos vamos a encargar de la investigación. No, si hay una investigación, me van a encargar. No, Rubén, Soraya no te va a decir. Me importa tres carajos lo que dice Soraya. Me importa tres carajos lo que dice Soraya. Me voy a ocupar yo. Hay novedades de Axel. Sí, hay algo que no me cierra. ¿Viste la otra vez cuando hizo la llamada, cuando atendió Melania y dijo que lo secuestraron? Sí. Bueno, rastré tu celular y la llamada fue hecha desde acá. ¿Desde la central? No, Sofí, desde Buenos Aires. Y bueno, ¿cómo querés que sepas? Si me dijiste que estaba en Playa del Carmen, Bruno. Eso es lo raro. Un día estuvo allá y otro acá. O sea, puede pasar, pero hay algo que no me cierra. No entiendo lo que me estás diciendo. Bueno, a ver, también instalé un software en la computadora para poder desbloquear el celular desde el que fue hecha la llamada, ¿sí? Sí. Y ver dónde está. ¿Y qué? Todavía no encontré nada, pero quedé tranquila que lo vamos a encontrar. Y bueno, listo, gracias, está bien. No, igual no me dijiste nada, pero bueno. Bueno, estoy haciendo lo que te voy a hacer. No, bueno, está bien, dale. Bueno, un poquito más rápido, dale. Qué lindo como duerme Axel. Parece que vio un partido de ferro platense. Lo convencimos de que Axel ya está en el Caribe. No, jefe. Ahora están tratando de desbloquear el teléfono de que se llama Echeverry. Entonces no lo convencimos. ¿Lo trasladamos? No. Los vamos a convencer. ¿Y Rubén? En la clínica con la madre. En el último informe todavía no había vuelto en sí. Pero por ahí. Rubén. Ay, contás conmigo, lo sabes. Te quiero. Yo también. ¿Cómo está tu mamá? Está mal, pero gracias por preguntar igual. Es muy importante que estén todos. Gracias a todos por estar, ¿verdad? Gracias. Rubén, no sé si Moro te dijo que estamos... Sí, Moro y Ciro me dijeron que vas a empezar un operativo. Te pido, por favor, que me dejes a cargo. Sí, quiero... No, no creo que sea lo mejor, Rubén. Te lo estoy pidiendo, por favor. Bruno pudo acceder a las cámaras viales. Tenemos el momento del accidente. Ok. Quiero ver las imágenes. No, ¿cómo vas a ver las imágenes, Rubén? No. Quiero ver las imágenes. Bruno, tirame las imágenes. Ahí van. Rubén, por favor. Rubén, deja eso. Rubén. Lo siento muchísimo. ¿Pudiste identificar quién manejaba el auto? No, todavía lo estoy rastreando. ¿Tenés un mapa de la ciudad? Rubén, dejame a mí con el operativo. Te lo pido, por favor, Soraya. No puedo sin vos. Ayúdame. Ok. Vamos a dividir la ciudad en cuadrantes. Ciro, Hunter. Sí. Quiero que vayan al oeste. ¿Te parece bien que mandemos a Vito al este y mandamos a Lucas y a Ramón al sur? Me parece perfecto. Ok. Voy para el norte. Gracias. Gracias. Rabos, todo el mundo a trabajar. Yo voy solo para el norte, Bruno. Espero tus órdenes, por favor. Te dije que te ibas a llamar, Rubén. Todavía no terminamos de chequear todas las cámaras viales de la zona. Bueno, fíjate. Dame alguna orden. Decime dónde carajo puedo estar. ¿Qué haces, Ana? No entiendo por qué me dejaste afuera del operativo. Andate, no quiero discutir. No. Andate, no quiero... No hay nada para discutir porque no me pienso mover de acá, Rubén. Ok, ¿me querés ayudar? Sí. Andate. No. Vos me necesitás y acá vine. No, yo te necesito. No, acá. Te necesito. Acá me confundís, acá no me ayudás. ¿Qué querés que salga todo mal? No me tengas lástima. Andate con Moro. Andate con Moro. No estoy acá por lástima. No estoy acá por eso. No estoy acá por eso. Estoy acá porque me necesitás. Estoy acá porque te quiero. Así que me querés. No te necesito lo que se siente cuando te matan a tu viejo. Tengo mi vieja internada. Ni siquiera sé cómo va a salir esto. ¿Ves que me necesitas acá? No me pienso moverme. Me vas a decir cuáles son las últimas novedades. No, el auto está en la zona. Tengo que esperar a lo que no es el rumbo. ¿Lo buscaste alguna vez? ¿Qué? Si lo buscaste, trataste de encontrar a tu hermano. Va, a nuestro hermano, ¿no? ¿A Tomás? Lo busqué toda la vida, pero nunca lo encontré. Tomás, Moro y Ciro. Epa. Papá era fanático de Tomás Moro, por eso nos puso ese nombre. Lo que no entiendo es por qué te puso Ciro a vos. Igual hay que hacer un estudio de ADN, ¿sí? Sí. Sí, no nos encariñemos tanto por la duda. ¿Te acordás? ¿De Tomás? No. Escuchame una cosa. ¿Por qué en vez de estar hablando de cosas que no van al caso, no te vas a rastrillar la zona un poco? ¿Puede ser? Está bien, está bien. Si llama a Bruno de la Central o algo, avisame. Bueno, claro. Cerrá despacio, ¿eh? Te estás arriesgando demasiado. La verdad, no sé qué voy a hacer cuando agarra el tipo que mató a mi viejo, así que andate. ¿Por qué nunca hablaste de tus viejos? ¿Qué pasa? Estabas distanciado. No sé, quería resguardarlos de esto. Pero no subió de nada, porque de hecho me equivoqué igual. Fue mi culpa y jamás me lo voy a perdonar. No sé. Sí, fue mi culpa. No, nada es tu culpa. Rubén, Moro, ¿me copian? Sí, te copio. Te copio, sí. Localizamos el auto. Está circulando por la calle La Madrid. Les acabo de mandar el recorrido que tienen que seguir en el GPS a cada uno. Lo tengo. Ok, lo recibí. Vamos, arriba, Nené. Vamos, parate, que te necesito con todas las pilas. ¿Por qué me sacas sangre todos los días? ¿Por qué me sacas sangre? Pregunta, parece un bebito de tres años, este pibe. Decime, por favor, por qué me estás haciendo. ¿Qué te estoy haciendo? No, Nené. ¿A dónde te voy a mandar? Te voy a mandar al Caribe, ¿sabés? Al Caribe. ¿Te gusta la Playa del Carmen? Mar del Tuyú, ¿te gusta? Mar del Tuyú lo vamos a mandar. Pero antes, un pinchacito, ¿sí? La colita en el brazo, ¿dónde va a ser? El brazo. El brazo. Vamos, a ver el bracito. Quietito que te deja como un coladorete, ¿eh? Ven, vengan. Mirá, acelito. Mirá lo que te preparé. Vení, polaca. Vení, acá te tengo al nene. ¿Te gusta? Mirá lo que... Vamos, levántenlo que nos va. Vamos, vamos, vamos. Vamos, a ver, mirá. Qué belleza, ¿eh? Mirá qué viaje te vas a pegar, Axi. Vamos, nene. Ahí, dejáme lo acomodadito, ahí. Venga para acá. Polaca, abrázalo, ¿eh? Amor, tiene que haber amor ahí, ¿eh? Otra, otra. Me llamaste, Soraya. Sí, Sofí. Quiero hablar con vos. Ah, por Rubén. Ah, estaba siguiendo el auto ese que detectó Bruno. No, 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 Sofí, es sobre Axel. Viste que seguimos la pista que encontró Bruno, los gastos en México. Sí, sí, que es imposible, yo digo, porque digo, que viaje un día para el otro a México, que encima no tiene plata, que de repente... A mí tampoco me cerraba, por eso lo quise chequear yo personalmente, instalé un sistema, un software que identifica cualquier foto que sea subida a través de un perfil que pones y nos tiró una alerta. Hay una página en la red social MyBook de un tal Axelino Echeveste y encontramos esta foto. Por supuesto que es un pseudónimo esto, pero... ¿Puedo dar las fotos? Hay fotos para el perfil de Axel y quiero que las veas. Buongiorno, hermosa. ¿Qué tal? Buen día. ¿Buen día, un cafecito? Dale, gracias. De colores, ¿en serio? ¿De Venezuela? Sí, muy rico. El que te hice ayer estaba quemado, perdón, no tengo mano para el café, ni para las plantas, ni para el guiso. No, que va, todo riquísimo, todo salió perfecto. Sí. ¿Qué haces? Nada, estoy intentando archivar archivos viejos y, bueno, se me está costando. ¿Trabajamos bien? Sí. ¿Querés que te ayude? No, no, está bien. Esto te quería decir, que ayer lo estábamos pasando tan bien que no... Sí. No quise. Muy bien. Sí. No sé qué... ¿Qué? Sí, no, que lo estábamos pasando bien. Digo, que no te quise hablar del tema de tu mujer, pero bueno, te lo hablo ahora. Que si querés, yo me ofrezco nuevamente para ayudarte con el tema. Qué linda eres. No, de verdad, que muchas gracias. Qué linda eres, pero yo prefiero no arriesgar más. Eres muy... estás muy buena... muy... muy buena persona. Muy buena persona, sí. Y... no, dejémoslo, dejémoslo. Sí, no, es que en serio, digo, porque si tu lolo tiene algo que ver con el asesinato de tu mujer, yo quiero defenderte, ¿entendés? Quiero... quiero estar ahí ayudándote. Sí, pero... Acaba de doblar a la derecha, Rubén. Ya lo tenés. Estás a dos cuadras. ¿Cogieron al criminal? Vamos, se lo atramparon. ¿A qué criminal? Al que atropelló a los haggis. Ahora avanza por la avenida, Rubén. ¿Pero a quiénes lo siguen? Están Ciro y Moro por un lado y Rubén lo está siguiendo por el otro. Rubén, Rubén fue en su estado. Y bueno, decíselo vos, sino que sabés cómo es. Se acaba de detener en un semáforo, Rubén. Estás justo a la vuelta. Bájate del auto. Bájate del auto. ¡Vamos, Rubén, que se va! ¡Dale, Rubén! ¡Vamos! Se está arrimando a la izquierda. Va a doblar en contramano. Ay, Dios mío. Se van a matar, eh. ¿Dónde está Moro? ¿Está lejos de la zona? No. No, no, no. Está cerca. Comunicate con él, por favor. Sí. Pero ¿cómo Soraya lo deja salir a Rubén en ese estado? No, lo dejó, no lo dejó. No pudo frenarlo. Moro, estás en paralelo al auto y a Rubén. Si giras a la izquierda, los coges. Y los pillas. Bájate del auto. ¡Bájate del auto, carajo! ¿No escuchás? ¡Bájate del auto! Un poco, cuidado. Puede estar armado. Bájate del auto. Pará, pará, pará. No, no, pero no ganamos. ¡No, Rubén, calmate. Puede estar armado. Cuidado. Pará, pará, Rubén. Pará un poco, pará. Pará. ¿Qué pibes? ¿Lo conozco? Yo también lo conozco. Es Álvaro Gutiérrez, ¿no? Sí, sí. Es él. ¿Quién? ¿Quién es él? ¿Quién? Es el hombre que estuvo presente justo cuando mataron a mi mujer. Alguna vez te tenía que tocar, ¿no? Lo estás disfrutando, ¿no? No. Axel lo está disfrutando. Con una morocha en el Caribe. ¿Sabés que al principio cuando entraste no entendía por qué me caías tan mal? Y ahora entiendo todo, Keira. Mirá vos qué lenta. Yo desde el día que te conocí supuse que me ibas a caer muy mal. Y te juro que lo entiendo, Axel, ¿eh? No me importa lo que vos pienses. De repente se vio casado con vos toda una vida y frikio. No es para menos. ¿Sabés qué es lo peor de todo, Keira? Que yo voy a salir de esto. Pero vos vas a ser una pobre mina toda tu vida. Ah, mirá. ¿A vos te dejan plantar en el altar para irse con una morocha al Caribe y la pobre mina soy yo? Disfruta el momento. De verdad. De verdad porque vos sos feliz nada más con el sufrimiento de los demás. Disfrutalo. ¿Sí? Me das mucha pena, Sofía. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Qué vas a hacer ahora que te dejaron parirse con una morocha? ¿Vas a correr a los brazos de Ciro? Sabés que sí. Y te digo más. ¿Sabés por qué Axel me plantó en el altar? Porque no me ama. Pero Ciro sí me ama. Y eso te mata. Habla, carajo. Decime por qué carajo lo hiciste. ¡Habla! Pará, pará, pará. Rubén, Rubén, pará. Bajalo, calmalo un poco. Basta, basta. Mi viejo, ¿escuchaste? Pará, pará. Que hable. Que hable. Que hable. Pará, damme, damme. Basta, trasladémoslo, trasladémoslo primero. ¿A dónde querés trasladarlo? ¿A dónde querés trasladarlo? ¿A dónde querés? No te metas en esto, morro, no te metas. Pero pará que hay que interrogarlo al otro lado, eh. Dame el arma, dame el arma. Pará, pará, Rubén, Rubén, Rubén. Caladémoslo primero, por favor. ¿En qué pensaste? ¿En qué pensaste, basura donde lo hiciste? ¿En qué carajo pensaste? Ahora, ¿vos estás seguro, Vito? Muy seguro, Soraya. Es Álvaro Gutiérrez. Es el tipo que estaba presente cuando mataron a mi mujer. Es más, ustedes le conocieron porque yo lo traje acá a la central para interrogarlo. Sí, 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 pero lo que no entiendo es qué conexión puede haber entre el crimen de tu mujer y la muerte del padre de Hagi. Soraya, Soraya, Rubén. Rubén, está loco, lo va a matar. ¡Hagi, baja el arma! Es una orden. Carter, intervení. No te metas, güero. Hablá porque te rompo una rodilla. Hablá. No, me lo... Rubén, basta, basta. Calmate, Rubén, basta. Vas a quedar sin piernas, ¿escuchaste? ¡Ay, dale! Hagan algo. ¿Me dejás interrogarlo? ¿Me dejás interrogarlo? ¿Con qué hacen mí? ¿Ah? ¿Para quién trabajás? No intenten entenderlo. Es demasiado para ustedes. ¿Sí? ¿Son misteriosos? ¿Qué es lo que no vamos a entender? ¿Son misteriosos? Yo soy mucho más misterioso que vos. ¿Me vas a decir para quién trabajás? Me parece que esto lo va a sobrepasar, muchachos. Es demasiado grande para ustedes. Muy grande. Agentes, atención. Ese hombre es Álvaro Gutiérrez. Ese tipo está vinculado con la muerte de la mujer de Vito. Acá hay algo más pesado de lo que pensábamos. Rubén, Rubén, Rubén. Pájate al palo, por favor, moro. ¿Qué haces? ¿Qué te metiste? ¿Qué te metiste en la boca? Agentes, traigan ese hombre ya mismo a la central. Es una orden. Yo misma voy a ocupar ese interrogatorio. Canter, ¿me confían? Traigan ese hombre a la central. Se está muriendo, se está muriendo. Se está muriendo, se mata. Esto es muy grave, grave de verdad. Una persona que prefiere suicidarse antes de entregarse, estamos hablando de una maniobra mafiosa. Yo ahora ya tengo la cabeza, pero que me explota. Quiero saber qué tiene que ver la mujer de Vito con lo que le pasó a mis padres. Eso es lo que no entiendo. ¿Tienen alguna relación entre ellos y conocen? No, no, ninguna conexión aparente. Pero quedate tranquilo, Rubén. Lo voy a descubrir, ¿eh? Tranquilo vos. ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? Sí, sí, todo bien. Tenemos que hablar, ¿sabés, mi amor? Ojos tenés. Pero, ¿qué pasa? ¿Pasó algo? No, no, no pasa nada. Yo lo dejo ahora tranquilos. No, quedate, quedate que yo voy al Penjo. Prefiero que te quedes acá, ¿sí? Vamos al Penjo y hablamos tranquilos, ¿sí? Pero no me vas a decirlo. Tranquila, vení, ven. Hola, ¿lo viste a Ciro? No, ¿por qué? Porque Soraya pudo abrir el expediente de mis padres y, bueno, se obtuvo información de la familia que adoptó mi hermano. ¿En serio? Sí. ¡Qué bueno! Igual no me quiero hacer ilusiones, son una parte, una punta, nada más. ¿Pero por qué? ¿Cómo decís una punta? ¿Encontraste la familia que adoptó tu hermano? Eso es importantísimo. ¿Crees que te acompañe a verlos? No, gracias, voy a ir con Ciro. Bueno, está bien. ¿Y con Ciro qué onda? Bien. No sé, digo, no quiero ilusionarme tampoco, no sé, no sé. Me cuesta creer que sea mi hermano todavía. Igual es imposible que se lleven mal ustedes. Mirá, si sigue llegando tarde, dudo que nos pongamos de acuerdo. Lo voy a ir a buscar si no nos llegamos más. Gracias. No sé, tenemos tan pocos datos que no sé por dónde empezar, no sé quién puede estar detrás de todo esto. Ya, lo que no entiendo es por qué nos atacaron a Rubén y a mí. Solo que no me cae en la cabeza. Es evidente que mataron a mi esposa y a su padre para llegar a nosotros. Pero, ¿qué más? Es una posible punta de investigación. Puede haber una conexión en esto. Disculpa. Fortuna, a ver, piensa en lo que me va a decir, pues no estoy de humor. Sorayita, ponete contenta. Que ya tenemos nuestro rancho para empezar a criar los gurises. Venite rápido que hay que empezar a hacerlos. ¿De qué me está hablando, Fortuna? El departamento de los chicos. Lo adquirí por dos años y ya lo podemos usar. ¿Usarlo quién es? Usted y yo. ¿Quién más lo va a usar? ¿Es para nosotros? ¿Para que empecemos a crear una familia? ¿Los niños? Eh, ya estoy, los estoy viendo casi. ¡Nene, portate bien! Se volvió loco, Fortuna. Yo jamás le dije una cosa semejante. Naje café, ¿ya? Espera un segundo. Tomáselo con Vito, yo ya vengo que quiero resolver este tema. El que cayó otorga nada, porque yo jamás le otorgué nada a usted. ¿De qué está hablando? Ay, eh, Fortuna, por favor. ¿Cómo estás vos? Mal, ¿no? Muy raro todo lo que está pasando igual, Vito. Yo no entiendo nada, sinceramente. Este hombre, que tuvo que ver con lo de tu mujer, ahora con lo de Rubén. Que lo conoce a Tololo, que Tololo me usa a mí para acercarse a Soraya. Muy raro. Sí, no entiendo nada. Esto es más grande de lo que nosotros esperábamos. Sí, no, yo estoy impactadísima. Sinceramente, no me quiero imaginar cómo debes estar vos. Bueno, imagínate, no me voy a pensar en Natalia, en todo lo que pasó. Esto es terrible, esto es una pesadilla. Sí, pero ya va a pasar, ¿sabes? No digo que te va a dejar de doler, pero te va a doler menos. ¿Tú te lo mueraste alguna vez? ¿De verdad? ¿No te pasó eso de que cuando llega esa persona sin conocerle, tú dices, este es el amor de mi vida, me voy a casar? ¿No te llegó así? Sí, sí, siento que sí por momentos, pero no estoy segura, digamos. No, no, no. Si estás insegura y eso no te pasó. Porque cuando el amor llega, eso no tiene duda. Es un flechazo en el corazón que va directo y eso fue lo que me pasó con Natalia. Mi único y gran amor. Una parte de mí se murió, se murió con ella. Dicen por ahí que todo se olvida con el tiempo, pero yo no sé si esto yo lo voy a terminar de olvidar. ¿Vas a decir qué te pasa? Ven. Los abuelos tuvieron un accidente. La abuela está fuera de peligro, pero está durmiendo. Los médicos dicen que va a estar bien. En eso no tenés que preocuparte porque va a estar bien, el abuelito va a estar bien, ¿sí? El tema es el abuelo. ¿Qué tiene el abuelo? No está más el abuelo, no. No va a estar más. ¿Se murió? Perdóname, papá. Perdóname. No, perdóname, ¿qué? No puedo hacer nada, perdóname. Te quiero mucho, vas a estar bien, vas a estar muy bien. Voy a estar bien, voy a estar bien porque te tengo abogoso en mi vida. Yo te puedo cuidar. ¿Me vas a cuidar? Sí, te voy a cuidar mucho. Vamos a estar bien, te juro, porque vamos a estar bien. Y la abuela va a estar bien también. La abuelita va a estar bien y te voy a cuidar de arriba, va a estar todo bien. Te voy a necesitar mucho, te voy a necesitar mucho. Te amo. Mucho. Vení. Perdóname que te lo diga así. No. ¿Sí? ¿Seguro? Lo que necesites, lo que necesites, me lo vas a pedir porque yo voy a estar... Vos, preocúpate ahora por vos. No, vos sos más importante, vos sos más importante. No, vos. Hola. Sí, habla él. Perfecto, pero yo salgo para allá. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Escucha, amor, tengo que ir a ver cómo sigue la abuela. No, voy con vos. No, no, quédate acá. Sí, ¿por qué no? No te quiero dejar solo. No quiero que estés en ese lugar, no está bueno que estés en ese lugar. Hola. Estoy con vos para lo que necesites, Rubén. No sé, lo quitas. No sé, sé que le haces bien a Fran, así que... Te agradezco que vengas y te quedes con ella porque te necesito, ¿sí? Para mí es un placer, de verdad. Confía en mí. Gracias por estar. Te amo. Te amo, loco. Hasta está bien, ¿sí? Fuerza, loco. Llámame. Sí, mi amor, sí, mi amor. Trajo unas pelis. ¿Querés? Dale. ¿Merendaste ya? No, ¿vos? Vendremos juntos. Dale. Yo estoy preparo. Dale. Bueno. Tu tío va a estar bien, Sar. Sí, ya sé. Siempre está bien. Sí. Ya sé. Es en la otra esquina. ¿Y por qué no estacionamos ahí? Bueno, porque no encontramos otro lugar. Lo dejamos ahí. ¿Qué querés que diga? ¿Cómo van las cosas con Sofi? ¿Cómo? ¿Con Sofi? ¿Qué tiene de malo? Estoy tratando de comportarme como tu hermano. Soy tu hermano mayor. Además, quiero ser tu referente. ¿Mi referente? Mira, te digo, la verdad que... Como hermano mayor, está bien. Pero ahora, como referente, es mucho. Con Sofi, las cosas van muy bien, ¿eh? Bueno, yo te puedo dar un montón de consejos porque la conozco un montón. En serio. Está bien. Igual que tranquilo, no necesito ayuda de nadie. Voy muy bien, ¿eh? Voy muy bien. ¿Qué haces? ¿Con qué? Con las piernas, me dice así, no sé. Estás como cambiando los pasos. No, son trastornos obsesivos compulsivos, que tengo TOC, se llama. A mí me parece que es tan nervioso. No, 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 no. Me pasa siempre, lo hago siempre. En este caso no puedo pisar las líneas, nada más. ¿Cuál es el problema? Por eso me preguntás por Sofía. Con tal de no hablarle a tu hermano, hablás de cualquier cosa. Bueno, ¿querés que te hable...? ¿Esta gente seguirá viviendo acá después de 20 años? Mirá, la gente esta, el señor y la señora Brega, viven acá hace más de 30 años. Nunca cambiaron el domicilio. Ahora, yo me pregunto, ¿en la central ya sabía dónde estaba tu hermano? Según Soraya, una vez que nuestros padres nos entregaron en adopción, el expediente se cerró automáticamente. ¿Sí? Nadie sabía dónde estaba para que no se filtrara ninguna información, así que... La pregunta sería entonces, ¿quiénes y por qué nos querían matar? ¿No? Ya lo vamos a averiguar. Esa es la casa. ¿Estás listo? Sí. ¿Vamos? No, no estoy listo. ¿Qué te pasa? ¿Querés que hagamos una cosa? ¿Querés que yo vaya? No, 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 esperame un minuto, nada más. ¿Estás bien, moro? No. Estoy como estaría cualquier persona al que va a encontrar a su hermano después de tanto tiempo, ¿sabés? ¿Me reconocerá? Si lo veo y no lo reconozco. Para él también va a ser fuerte. Hace mucho te debe estar buscando. No pierdas el tiempo. No perdamos el tiempo. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Eh? ¿Vamos? ¿Sí? Sí, disculpa. ¿Esta es la casa de Virginia y Andrés Brega? Sí, ¿qué pasó? ¿Vos sos algo de ellos? Elijo, por. ¿Tomás? Reaccionó, abrió los ojos, los signos vitales están bien. Ahora se volvió a dormir un rato. Muchas gracias. No, nada. Lo importante en este caso es que ella ya recuperó la conciencia. Sí, sí, sí. Y vos deberías dormir un poco, Rubén, ¿eh? Gracias, Sebastián. Gracias por todo, de verdad. Muchas gracias. Te adoración. Te adoración. Todos los ojos. ¡Vamos! ¿Para quién trabajás? No intentaré entenderlo, es demasiado para ustedes ¿Sí? ¿Son misteriosos? ¿Qué es lo que no vamos a entender? ¿Son misteriosos? Yo soy mucho más misterioso que vos ¿Me vas a decir para quién trabajás? Hola, viejita Hola ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Viste que estás bien? No te acordás nada, ¿no, vieja? ¿Dónde está papá? Tuviste un accidente Te golpeaste la cabeza Pero ya estás mucho mejor Dormiste un pará Estás muchísimo mejor Decime dónde está papá ¿Me tenés a mí, viejita? No Nada No puede ser Vieja, vieja, tranquila, tranquila Decime que no es verdad Tranquila, vieja, tranquila, yo estoy Yo estoy Sí, flaco, ya te dije que soy hijo de ellos Pero no me llamo Tomás Bueno, mis viejos tienen un hijo que se llame Tomás Pero hay algo que no puede ser porque ellos adoptaron a Tomás Te lo repito, no me llamo Tomás, soy Simón Brega ¿Cuántos años tenés? Pero, pará, ¿qué pasa? ¿Qué es? ¿Un interrogatorio? Si te pregunto cuántos años tenés, me decís cuántos años tenés, ¿está claro? Simón Anda para adentro, por favor ¿Qué pasa, mamá? ¿Los conocés? Anda para adentro, en serio, hijo ¿Usted es Virginia Brega? Sí, ya te escuché Estás buscando a Tomás Exactamente Yo soy Moro Hunter, soy su hermano Mellice, lo estoy buscando Tu hermano no está acá ¿Le pasó algo? Él no vive con nosotros ¿Cómo que no vive con ustedes? No, no lo pudimos criar Pero, perdón, pero ¿cómo no lo pudieron criar? Si ustedes lo adoptaron, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Es que tuvo muchos problemas de adaptación ¿Problemas de adaptación? Puede ser más clara, por favor, porque no estoy entendiendo Hicimos todo lo que pudimos que lo juje Pero Tomás, no, no sé lo que pasó Enloqueció Se volvió violento, incontenible, hacia destrozos, se escapaba Lo devolvieron, ¿no? Hicimos hacer tratamientos, hicimos todo lo que pudimos Queríamos lo mejor para él, de verdad, te lo juro, te lo puedo asegurar ¿No pensó que por ahí necesitaba un poco de amor? Que un chico violento necesita una caricia, a lo mejor No llevarlo a otro lado ¿No? ¿Usted se considera madre? Hipócrita Bueno, 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 bueno Es un hipócrita, una persona que adopta a una persona y la abandona es un hipócrita No es una madre, ¿sabe? ¿Nos puede decir dónde está, dónde lo llevaron? Lo único que sé es que lo llevaron al Instituto Marangoni ¿Y con eso se sintió relajada? ¿Le sirvió? ¿Le sirvió con eso? Ya está, ya está Ya está, vale, vamos Pero qué rico Dame, a ver si se te cae ¿Y tan poca confianza me tenés? No, sí te tengo confianza, pero los varones no... No saben ¿Los varones? ¿Los varones no? A ver, termine la frase, señorita, anímese ¿Los varones no qué? Es que no sé bien cómo son los varones, pero siento que no saben hacer las cosas de la casa O la comida, la merienda y eso Bueno, a mí me parece que nos estás metiendo a todos en la misma bolsa Y no somos todos los varones iguales Por ejemplo, enfrente tuyo tenés un varón que puede cocinar, lavar, planchar ¿Ah, sí? Sí, hace un montón de cosas Mirá la tensión que voy a tener para con tu merienda Una barrita, o mejor dicho, tres cuartos de barrita Una barrita entera o dos barritas No, una... Mejor esa, un cuarto de barrita Acá está el otro cuarto No, no, eso está bien, a ver, por los granitos, a ver si me salen granitos Como granitos, yo no tenés granitos Bueno, pero porque no quiero tener Una está bien Te quedarían muy bien los granitos Ya, para la cosa, chiquito Vení, 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 ¿qué escondés? ¿Qué escondés? ¿De qué? ¿Qué tenés ahí? Dale, ¿qué es eso? Nada ¿Qué es eso? Te vi, lo tenés Bueno, es un regalo ¿Un regalo de qué? ¿Para quién? Para Fran Ah, para Fran ¿Qué cumpleaños y nadie me contó? No, no, es por lo del papá ¿Qué pasó? Nada, que como debe estar sensible, le traigo un regalo ¿Qué tiene de malo? Ah, está bien Feo ¿Qué feo? Qué feo O sea, fea la actitud O sea que sos un buitre ¿Entendés lo que te quiero decir? ¿Por qué? No, el bitre de los buitres, mamá No, 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 no No, 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 no No, ella está mal Y yo lo que estoy intentando es darle un gesto Como retribuirle su sensibilidad, nada más Ah, mirá, qué lindo Qué lindo, qué dulce Dámelo No, Pancho, a ver, dame el regalo No te doy el regalo No te podés aprovechar un arena con problemas dándole un regalito. Vos sos el que te aprovechás. Ah, yo me aprovecho, estás equivocado. No, no. Estás equivocado. Me podés dar el regalo. Lo mío es compañerismo, lo mío es amistad, es caballerosidad. ¿Te quedó claro? Vos sos un buitre que te la querés comer nada más. No me la quiero comer. O sea, lo mío es verdad. Es amor de adentro. La quiero de verdad, la mirá. Y voy a ir contra todos los rubénees y contra todos los buitres nerds como vos. ¿Te quedó claro? Ah, no, dame el regalo. Dame el regalo. Te voy a matar. ¿Por qué estás siempre tan callado? Con vos no soy callado. Bueno, conmigo no. Pero con el resto de la gente sí. Bueno, está bien, tenés razón. Pero es que me gusta estar solo. No sé, me gusta colgarme, pensar, ¿viste? Como que disfruto mucho de estar sola. A mí no me gusta estar sola. Pero vos sí, estás como siempre solo. Así como medio triste. Ah, me estás psicoanalizando ya. ¿Estoy qué? Psicoanalizando. No, no sé qué es eso. Es como, a ver, como meterte en la cabeza de la otra persona, viste, preguntándole cosas así para que te revele quizás algunas otras cosas que no te quiere contar, que están como ocultas, viste. Creo que entendí menos, pero ¿qué tenés cosas ocultas para contarme? Ponele, ponele que sí, que pueda tener algunas cosas ocultas, pero de las cuales no quiero hablarte ahora, sino otro día, porque ahora me dan ganas de hablarte de otra cosa. ¿De qué cosa? De vos. Haces bien. Me encanta, me encanta pasar tiempo con vos, me encanta que estemos tomando la merienda, me encanta cada vez que me levanto bajar por esa escalera y saber que estás ahí. Te juro que, aunque nuestra relación sea en ese día hola, chau, no te veo más, me cambiaste todo el día. Te empezás a poner serio, como siempre, como la otra vez. ¿Y qué te molesta? No, pero me pone nerviosa. Yo también estoy nerviosa. Ahí. Pará, ¿te puedo ayudar? ¿Qué? Cuidado. Te quedaste manchada. Ah. Qué tonta. Pará. Pará, mirá. Me muero de ganas de darte un beso. Pará. Se cure día a día. Dale tiempo al tiempo y que todo pase. Es normal que extrañe su presencia. Sal de esa condena que tanto envenena, pero hay muchas cosas que son buenas. Todo se olvida. Así es que borras de pasado. Todo se olvida. Mejor vive tu presente. ¿Cómo, cómo, cómo está? Tranquilo, tranquilo, tranquilizate Estuvo un poco nerviosa, pero ahora le dimos un calmante y se va a poner mejor Yo entiendo que fue un momento difícil, que le tuviste que contar lo de tu padre y todo Pero ahora ella necesita descansar Y vos también Vos también, porque tenés cara de cansado ya Ya lo sé ¿Descansa bien? Está bien, no, no, no Gracias por todo, sí De nada, de nada Se va a poner bien ¿Cómo está tu mamá? No, bueno, ahí Ahí está Estuve un poquito con ella y bueno, le dije Lo de mi viejo y fue como No sabés lo que eran ellos Eran Eran uno No hace falta estés acá Yo puedo estar bien, yo voy a estar bien Te agradezco que hayas venido, pero no hace falta Rubén Yo estoy acá porque quiero estar acá Está bien, pero yo necesito estar concentrado en mi vieja Y si vos estás acá, yo no sé si puedo ya Ya para mí es duro que no me quieras, que estés acá en este momento Siento como que estás porque pasó esto Pero yo te quiero Y me duele verte así Por eso estoy acá Por favor Andate, déjame solo, quiero estar solo Está bien Voy a estar pensando en vos Si querés, me llamás ¿Sí? ¿Viniste? ¿Fortuna? Estamos desesperadas Pasá Nuestro nidito de amor No, no, Fortuna, me vine personalmente ¿Qué significa esto? ¿Eh? ¿Usted no entiende cuando yo le hablo? ¿Estás contenta? ¿Dónde entendió que yo le dije que sí, que quería convivir con usted? ¿Es todo el tiempo? Yo me quedé parada, me quedé así Pero eso no, no Yo no le otorgué el sí Yo le di permiso para que vayamos a vivir juntos Pero no hay que pedir permiso, hay que hacer las cosas ¿Qué es eso? ¿Usted se está poniendo mi ropa, Fortuna? ¿Usted es fetichista? ¿Cómo me voy a poner tu bata? No, te la traje para que esté más cómoda ¿Qué hacen todas mis cosas acá? Las traje ¿Qué significan mis códigos? Sus zapatos arriba de mis legajos, Fortuna No, las traje ¿Qué es esto? Para que vos no tengas que forzar esos bracitos hermosos que tenés Trayendo cajas No es un trabajo para la mujer No quiero, no, ¿cómo entró a mi casa? Tenés que cargar los chicos ¿Cómo entró a mi casa? ¿Eh? ¿Usted tiene mis llaves? Bueno, somos superagentes ¿Yo le tiene mis llaves? Somos los insobornables Yo siento que estoy viviendo una pesadilla, Fortuna No ¿Qué es esto? Usted es un atrevido Un desubicado Y un soñador Un irrespetuoso Un enamorado Un hombre que está queriendo conformar una familia Y es contigo, Soraya Hagámoslo juntos A ver, a ver, Fortuna Este es el lugar ¿Te gusta? Mirá cómo es el ámbito Quiero que se lleve ya mismo todo de nuevo a mi casa ¿Eh? Me lo voy a llevar No, 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 no Déjeme, déjeme llevarme las cosas No, no, ¿te gusta este lugar? Perfecto, pongamos, pongamos orden ¿Te gusta el lado derecho de la cama o el lado izquierdo de la cama? No quiero ningún lado Quiero que se lleve todo de nuevo a mi casa Sí Acto seguido me devuelve la llave, se deshace de la llave De lo contrario, yo me voy a deshacer de la llave No, nos encerramos en su casa y nos deshacemos de la llave Si querés, vivimos en tu plaza, en vez de acá No, perdón, no, que... Ay, te digo, la verdad Que estaba yendo a mi casa y que te escuché con fortuna y que... Ay, no, no trates mal, Soraya, pobre No, bueno, te recuerdo el escalafón de mando Que yo soy tu superior y superior de él también Cuando yo trato mal, sé por qué Bueno, pero no estamos trabajando ahora Dale un amor No, por qué lo tratas así ¿Por qué no te vas a vivir con él? Porque es una locura, Sofi Tengo miedo de llegar un día al living de mi casa Y encontrármelo carneando una vaca Ay, no, no, pero no haces esas cosas Porque es una mordal No te enrosques, Soraya Ay, mirá quién habla de enroscada Ay, ¿por qué? Si yo no soy enroscada, ¿por qué? Por Ciro, te digo Pero está bien, si no querés hablar de asuntos personales Yo prefiero A mí no me gusta hablar de asuntos personales No, por eso Mejor, si no te expongas No, de verdad No, no, yo con Ciro igual nada Así que no No, igual esto te quiero decir Yo entiendo que con Ciro no arrancás Por el tema de Echeverry Pero te doy un consejo de superior y de amiga Sí Echeverry y Fortuna Son hombres catástrofe en nuestra vida, ¿entendés? Entonces yo prefiero que te distraigas por ahí con Ciro Que además se nota que te quiere No, no Que te quiere, que te quiere de verdad No, no, de verdad Soraya, no No, es tan complicado tampoco Con esa carita que te mira O que sea, qué sé yo Para ir a un cine A tomar un café Algo Pero ahora, hagamos esto ¿Qué? Vos vivís con Fortuna Y yo salgo con Ciro No, no Vos salí con Ciro Que yo con Fortuna voy viendo Pero con Ciro Dale para adelante Hola, Anita La vintieron con la voz de Echeverry Quiero que me pases con el director del instituto No, no quiero una cita Quiero que me pases con el director ahora ¿Puede ser? Me corto Bueno, tranquilizate un poco Tranquilizate un poco de verdad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La familia que adoptó a mi hermano Lo devolvió por rebelde Eso pasó ¿En serio? Sí, sí Bueno, es verdad Vamos a ver un poquito A ver qué podemos encontrar Yo voy a ir al jugador de menores A ver si puedo acceder a algo Pero tranquilizate No, pero no puedo Hace dos horas que me decís que me tranquilice No me quiero tranquilizar ¿No ves que no me puedo tranquilizar? Bueno, chicos, cálmense, por favor Estoy hablando de mi hermano mellizo Bueno, mi hermano también No, pero es mi hermano mellizo Que es mi hermano mellizo Ey, no me toques No te la agarres conmigo Bueno ¿Sabés qué voy a hacer? Yo voy al jugador de menores A ver si puedo acceder Y encontrarle alguna información No te la agarres conmigo Pero es mi hermano también También estoy mal Moro Tranquilízate, por favor No me puedo tranquilizar No me digan que me tranquilice Porque no me puedo tranquilizar Hace años que estoy buscando a mi hermano Encuentro a la familia Y me dice que lo devuelven ¿Por qué? ¿Por qué es chico? Ya sé ¿Es una forma esa? No, no es una forma Pero por ahí, no sé Por ahí fue para mejor ¿Para mejor? ¿Qué tratan a la gente como una cosa? No es un objeto Es una persona que necesitaba un poco de amor Nada más Ya sé, ya sé Pero ya la vas a encontrar No es tan difícil Parece que por lo que dicen por ahí Es probable que lo puedas rastrear Es imposible esta búsqueda No, no Moro Está tranquilo Ven, en serio Rubén ¿Cómo está tu mamá? Está mejor Gracias por preguntar El informe del perito del tipo este Está por acá ¿Lo quiero leer? Está por acá Bueno, te lo busco Dale, gracias Estaría bueno que seas un poco más disimulado No estoy pasando un momento Como para que te hagas el lindo Y el canchero acá adentro con ella Me parece que Mirá, para el último que estoy Es para que me hagas una de tus escenas ¿Sí? No, yo menos No tengo ganas de hacer ninguna escena Para mí no es una novela esto Es la vida Bueno, ¿qué querés? Quiero el informe No lo tengo, yo el informe ¿Qué me hizo el del informe? ¿Este es el informe? Sí ¿Qué haces? Perdóname, no me di cuenta ¿Qué haces, Nabo? ¿No te das cuenta? De lo que no te conviene No te das cuenta Es el informe Nabo, te dije Nabo, es el informe De la muerte de mi viejo ¿Qué haces? No sabía que era el informe De la muerte de tu viejo Ahora lo sabés Tengo tanta ganas De matarte a trompadas Cuando quieras Sí ¿Tú pensás que te tengo lástima? ¿Lástima? Sí ¿Por qué tendrías que te dame Lástima, vos sos Ni contame No sé ¿Querés que te lo dibuje? Estoy harto de saber Cómo tengo que hacer Para que te entren las cosas En la cabeza ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¡Eh, eh, eh! ¡Pará, pará, 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 pará! Algo le voy a sacar En serio No te preocupes Confía en mí Que va a estar todo bien Te tengo que dejar Que está viniendo Tololo No, 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 no A ver No me cortes Deja el móvil abierto Por favor Quiero escucharte Ok, ok, ok Que me quedé tan mal Después de lo que pasó Sí, yo también Sinceramente me parece Que tenemos cosas para hablar Que nos quedó una charla pendiente ¿No? Digo Vos tenés el elemento Que me conociste Cuando me... ¡Ah, ah! ¡Oh! ¡Tololo! ¡Tololo! ¿Lo dices vos? Dale, canchero Dale, a ver A ver Él que se las sabe todas ¿Qué es esto? Una computadora No sé Una caja de fósforo No sé Una caja de fósforo Me dijiste que no había nada Porque me pareció insignificante ¿No me pareció? Insignificante Es una evidencia ¿No te das cuenta que es una evidencia? No lo sabés ¿Quién te dice que es una evidencia? ¿Por qué decís eso? Lo único que te pido por favor Es que me cuides Y que no me lastime nunca Por favor No solamente eso Te voy a cuidar Pero sobre todo Te voy a hacer la mujer más feliz del mundo Te amo ¿Qué es esto? ¿Cómo que es esto? ¿No ves que somos nosotros? Anda por allá Cuidado No pisen acá No pará No pará Estamos todos Absolutamente todos Está Rosario Está Diego Está Axel Sí, sí Estamos todos Estamos todos Tienes que prometerme Que no vas a volver a hacer una locura así En serio Mira que tú eres muy importante para mí ¿En qué sentido importante? ¿Cómo? No sé Bueno, no sé cómo explicarte Es raro Yo la verdad que cuando te veo No sé Me siento bien Me siento cómodo Eres muy especial Siento que hay una conexión Muy linda ¿Puedes saber qué haces? Estoy llevándome la evidencia Yo voy a hacer Hay evidencia Evidencia es otra cosa Evidencia es lo que tendría que haber tenido Para no estar acá con vos Bueno, para un poco Yo voy a hacer eso Fijate abajo de la cama Es otra cosa No Somos un equipo Fijate vos Abajo de la cama Somos un equipo Me das orden esto del tiempo ¡Acergo vos! ¡Agachate un poco! ¿Y ahora? Contame Contame ahora ¿Cómo no se puede abrir? ¿Cómo no se puede abrir? ¿Cómo no se puede abrir? Te voy a confesar que esperaba Tu llamado Pero No lo esperaba tan pronto Necesito que hablemos, Cristiano Yo también Hablamos primero nosotros Sí De mí De vos Y de los únicos ¿Puedo? Necesito hablar con tu jefe No ¿Te dije o no te dije Que se bajó de la cama?